Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces Más que es eso para tanta gente, aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Más que es eso para tanta gente, aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te quiere a mí Si no te quiere a mí Toma este corazón Toma cuanto tengo y cuanto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo tomado Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones Más que es eso sin tu amor, Señor Aquí está este corazón, aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te tiene a mí Si no te tiene a mí Aquí está este corazón con mis panes y mis peces Toma todo, toma todo y repartelo, Señor Toma este corazón, toma cuando tengo y cuando soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Toma todo, todo cuanto tengo y cuando soy Toma todo, toma todo, toma todo, todo cuanto tengo y cuando soy Aquí hay un muchacho